Inquietos están los trabajadores de servicios de aseo y ornato de calles y jardines en Linares. Se reunieron en Plaza de Armas esta ciudad, punto de encuentro habitual, donde manifestaron inquietud por su futuro laboral. Estamos preocupados porque el día 29 de julio, el día viernes a las 6 de la tarde, se abrió el portal con la licitación de áreas verdes de ECOGRIM, en el cual el día lunes lo cerraron y el día martes citaron a las empresas y de las cuales tres se presentaron. Aquí algo me huele mal, o sea, más que mal, es algo trucho, porque el tema es que nosotros como trabajadores no teníamos idea de que las licitaciones normalmente estamos informados porque se supone que es una licitación pública, a todo público, o sea, aquí los portales se hablen con ese propósito. Esperan despejar dudas sobre el desarrollo de sus labores y reivindicaciones sectoriales. Nosotros sin saber quedamos fuera de la licitación, entonces encuentro que es tuya, nosotros estamos defendiendo nuestra postura porque la empresa Malibor Mal está realizando el trabajo aquí en Linares y lo cual nosotros tendríamos que haber optado. Me parece muy sospechoso que tres empresas, nomás dentro de ellas, Beca, que es una de las empresas que realiza el trabajo aquí en Linares, esté también dentro de la licitación. Se esperaba sostener conversaciones con el municipio de Linares para que sea el propio gobierno comunal el que aclare las interrogantes sobre los servicios de aseo en las calles.